Abrazarme, y antes de besarme, algo quieres hablar He visto tus ojos llorar de sentimiento Y estoy comprendiendo, o extraño mirar Pero tú, que no te atreves o tienes miedo de hablar Tal vez, es que no quieres a mi vida lastimar Por eso mi amor, me lleno de temor Tan solo de pensar, que quieres terminar Pero no, no necesito que me des una razón Tan solo vete y no me digas dónde estás Porque hay amor, si te vuelvo a encontrar Y yo te vuelvo a querer, tal vez, mucho más Rápido Poder Rápido Poder Rápido Poder Rápido Poder